Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video hermanos Regresamos con los cuantos vales tu skin Y hace las sabanas, estos cuantos vales tu skin Ya son level experto, level leyenda Donde no solamente tiene que combinar La skin, sino que también tiene que combinar El emote, por favor, que difícil es A ver, bueno Pues entonces perros, están listos A ver, que pasa el primero Hola, soy Ángel, soy de Estados Unidos Y el precio de mi skin es 90 dólares, mi pico 15 Y mi mochila 10 Ah, mamoncita, y este es tu baile Si Pon el pico, por favor, hermano Gente, pues esta vez ya le ven leyenda Y aquí se puso el mismo conjunto del pico Con el del escudo, ¿verdad? Si Lo siento, bro, pero este ya es modo leyenda Ya en esta ocasión, ya queremos a los mejores De los mejores, por favor Que pasa el siguiente, por favor Me llamo Richy Pox, soy de Monterrey Mi skin vale 300 dólares Mi mochila vale 10 dólares Y mi pico vale 20 dólares Y ahora el baile Siguiente, siguiente Es únicamente un baile Así que eligen el que mejor combine A ver, hola Hola, soy Mise Soy de México, Nayarit Mi skin cuesta 12 dólares Mi pico 10 Y mis mochilas 10 También Y tengo dos bailes Ah, perro No, bro, bro La cagaste con Chicos, recuerden que es únicamente un baile Ok, a los que hagan dos Ya estaban ripiados de por sí Si solamente me hubiera enseñado el primer baile Y ya está Con eso pasaba Siguiente Hola, soy Gomer Tengo el skin del caballero rojo Las katanas de Deadpool Y los picos de la temporada Pero cuánto te costó, Ángel, por favor Sí, sí, sí Dime cuánto te costó Y los picos 10 Ok, a ver Este baile es una mierda A ver, siguiente, siguiente Hola, soy Trunches Night Blue Mi skin vale 15 dólares Mi mochila vale 15 dólares Mi pico vale 8 dólares Y mi embote es este Ah, perro, 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 perro Esta es la clase de skins que estamos buscando, chicos A ver, evidentemente pasa papu Este muchacho me llena de orgullo Siguiente Hola, pues me llamo Jorge Soy de Chile Mi skin cuesta 8 dólares Mi pico es de Salva del Mundo Y realmente es gratis Mi mochila La temporada 7 Por fin, vale 8 dólares también Ok, a ver, bro Me gusta, me gusta bastante tu skin Por favor, no la cagues con el baile Por favor, no la cagues con el baile No, tranquilo, mira Ese ya lo vimos, eh A ver Ah, no, no Este no lo hemos visto Este no lo hemos visto Bien, está bien, está bien Está bien Ah, perro, está bien Me gusta, me gusta Pasa, pasa Siguiente, siguiente Hola, mi nombre es Candela Soy de Argentina Y aquí vale 10 dólares Mi mochila 10 dólares Y mi tira 5 Ok, a ver la mochila Uh, perro, perro Oh, bien Bien ahí Bien ahí Candela Por fin Alguien que lo hace bien Por favor A ver, pasa Pasa, pasa Siguiente Hola, mi nombre es Martín Soy de Estados Unidos Y mi skin es la Dinamo Que cuesta 12 dólares Mi pico hace la pala Que cuesta 5 dólares Y mi mochila cuesta 10 dólares Que es el fase de batalla Y mi baile es esta Me gusta Está bien No está mal O sea, creo que va con el concepto De que es una luchadora Ese baile es de un hincha Y 10 Es una luchadora No tiene sentido Un buen intento Me gustaba la skin Todo bien Todo tranca Bueno, lo intentamos Siguiente, papus Me llamo Jason Soy de Nueva York Mi skin vale 8 dólares Mi mochila vale 0 dólares Y mi pico vale A ver, ¿y tu emote cuál es, compa? ¿Tu emote es ese? No está mal Pero creo que hemos visto mejores A ver, gente ¿Cuánto de tu skin Pasa o no pasa este bro? No pasa No pasa Ya hice 12 emotes Ah, es verdad Ya la Siguiente Hola, me llamo Emiliano Soy de la ciudad de México Mi skin es la bombardera oscura Vale 12 dólares Mi mochila es de un pack De 30 dólares Y mi pico es de Blandito Que cuesta 10 dólares Uff, perro Perro, perro, perro Ah, mamoncito Mamoncito El baile es del mismo conjunto de la mochila No, güey ¿Cómo crees? Esa cosa es del... Ah, es verdad No, no, sí, sí Es verdad, es verdad Tienes razón El baile viene en el pack Uh, amigo Uh, amigo Tobías O sea, estuve a punto de pasarlo Hasta que escuché tu comentario Emi Dile Tobías, gracias Por recordarle que la skin está quemada Por tu culpa No pase Dile, dile, dile Echa p***o, ching Jajajajaja Ah, pues, cálmate Sí, hermano, a ver A ver, ¿qué? Siguiente, siguiente Hola, güey Me llamo... Tobías, otra vez Ya, vos, Tomás, Tobías Amigo, en todos los videos O sea, no estoy bien Ángel también No me decís nada Ángel también Sí, es verdad, es verdad El ángel también La verdad Las cosas como son A ver, dime, Tobías A ver, ¿qué conjunto nos trae? Esta es la skin Que es la de Zuki Que costó 12 dólares Con esta mochila Que es la de... O sea, de Deadpool Que costó... Más que más, igual Que es el título de edición Que costó 8 dólares Y este es mi baile No, está bueno, güey Está como robó ¿Pasa gente o no? Sí No, no, no Dile, Emi No, que no pases, hijo Dile, Dile, Emi No, pases, por favor Ay, no se me da eso De hablar con más chicas Uy, amigo Todo se está diciendo que no Pero... ¿Qué hacen? Y si me porro y inicias El cuánto vale tu skin Que solo ya pasaron Como uno o dos No, está bien, está bien Inteligente, ¿no? No, no, no Bueno, Tobías, hermano No sé por qué Pero la gente está diciendo que no Pobre Tobías, amigo La verdad es que yo Si lo hubiera pasado Pero bueno Ustedes deciden Siguiente Hola Yo llamo Edgar Soy de Estados Unidos Tengo la skin de Maya Este pico es del conjunto De un muchacho que está allá No me acuerdo el nombre Esa mochila es en una tienda Voy a arriesgar este baile La skin fue del pase Aguanta, espérame, espérame El Tobías dice ¿Por qué nunca puedo ganar? Es verdad, chicos O sea, Tobías sale en todo O sea, Tobías fácilmente Ha estado en 15 ¿Cuánto vale tu skin? O sea, al menos Ya tuve que haber ganado en una Y o sea, no, hermanos Y yo, a ver Ahora sí, bro ¿Cuánto vale tu...? La mochila es 5 El pico es 5 La skin es 5 Y no tengo muchos Que se han desolado Así que voy a arriesgar a esto Eres la mamada, mijo ¿Pasa o no pasa, gente? No, no va a pasar No va a pasar Tengo otro Pero pues no se puede hacer Ojito que la gente Está diciendo que sí pasa, eh Ojito que la gente Que está diciendo que sí ¿Por qué el padre ha dicho no? Que no pase Por haber quemado el otro La vida es complicada La vida es un puñetazo Y ojito que la gente Quiere dejar pasar este bro Con este baile A ver, volvelo a ser pro Gente, o sea, con este baile de mierda La gente lo está apoyando muchísimo ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pasa, pasa, amigo, pasa Siguiente, a ver Mi nombre es H Este de skin Es de la líder de la temporada 6 ¿De dónde eres, H? La de la luna Ah, mamoncita Es del cajoto de Kylo Ren Que cuesta 15 dólares Y el pico es del paso de batalla Que cuesta 10 dólares Y mi gesto es Monta el pony No está mal No está mal, chicos Pero Creo que pudo haber estado mejor Si combina Es de vaquero Y la estuda de vaquero Si combina Es como si estuviera montando algo A ver, el pico El pico Déjame ver el pico Pasa, a ver Solamente por la gente A ver Ok, chicos Pues a ver Llegamos ya por fin A la final de finales, chicos A ver Estos son los finalistas Por favor, a ver Que pase el primero Hola, me llamo Edgar Esta es mi primera vez Entonces quiero ganar este Cuanto de tu skin Porque seré tu soldado Para siempre Ah, mamoncito, hermano Un soldado caído Pero en la friendzone de otra Ya estás listo, Juan Carlos Bienvenido A la friendzone Vámonos, amigo A ver, siguiente Hola, pues me llamo Jorge Otra vez Y bueno, yo quiero ganar Porque quiero representar de nuevo A mi país acá en este video Quiero dar lo mejor Para que Más los chilenos Pues estén felices, ¿no? Que bien, a ver Que pase el siguiente Yo tengo que ganar este Cuanto vale tu skin Porque estoy mejor Que todos los demás Así que arriba A ver, chicos En estos momentos Tenemos un representante de México Un representante de Estados Unidos Un representante de Chile Una representante de Argentina O sea, a ver ¿Qué otro nos falta? Aquí Candela 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 La moto Candela Candela Dios mío La moto La concha de eso Madre Candela Ay, candela Candela Algunos centímetros más tarde No pasa nada No pasa nada Déjame la estación aquí Ahí está Me llamo Trunche Trunche Este, Snipes You No sé dónde seas Pero voy a decir que eres de México Este, pues bueno Yo quiero ganar Pues porque la neta Mi conjunto Está mejor que los demás Y peléenme todo Lo que se llama Harry A ver A ver, a ver ¿Qué pasa el siguiente? Soy Ash Yo vine de la luna hasta acá Soy un vaquero espacial Y pues bueno Y acá está mi conjunto Y yo siento que voy a ganar Ok, a ver, siguiente Ahora ya son todos Ya son todos A ver, vengan Algunos centímetros más tarde El de Chile Paso no pasa ¿Les gustó o no? ¿Sí o no? Venga, a ver A ver Pasa, pasa Papu Pasa, papu A ver Candela Trajo la candela hasta en la skin Representante de Argentina Paso no pasa, gente Buena chica que no sabe conducir la motocicleta Creo que por esta ocasión estoy leyendo varios dos Lo siento, Candela La gente no sé por qué Pero no voto por ti F por Candela A ver, gente Representante de la luna Paso no pasa Estoy viendo varios dos Creo que esta vez no tuvimos tanta suerte Ok, a ver Representante de México, amigo Vámonos, papá Encima combina hasta su GG ¿Pasa o no pasa, gente? ¿Pasa o no pasa? Ok, a ver Estoy viendo que sí Let's go Vámonos Madre mía Tenemos a la soldadita de tu corazón, hermano Dios mío El soldadita con su épico baile No, porque es como el legendario Este vale Cuánto vale tu skin La neta se va Ya digo A ver, gente Es mi primera vez Y no me importa Si paso o no paso La verdad Me siento muy orgulloso de mí De haber estado acá Si te estoy orgulloso De que le ganaste una Wonder, bro Representando a Estados Unidos Pero también a México Ahí está O sea, representa a Estados Unidos Y a México Gente Yo soy El verdadero Sujeto Ok, sí La gente le está apoyando, bro A ver, pasa Ven, calamardo Te has superado A ti mismo Artos, muéstrenle Scar, por favor Ay, perro Ay, perro ¿Qué le pasó a mi brazo? De estos tres Gente, se tiene que ir uno Gente, ¿quién se va? Uno, dos o tres Uno, dos o tres Ok, a ver Definitiva Ok, 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 ok Ahora mismo estoy viendo Muchísimos tres Mi buen amigo chileno Un abrazo a la gente de Chile Pero bueno Lo siento, papu Un abrazo a la gente de Chile Que la neta es Me han dado un amor impresionante Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho A ver, chicos Llegamos a la final La soldadita de hierro Contra la... No sé cómo se llame La chica diabética Es verdad De tanto pinche azúcar Primero que nada Vamos a ver A la niña de azúcar A ver, niña de azúcar Salta en tres Dos Bueno, salta cuando tú quieras Ah, perro Sombrilla Sombrilla Bueno, está mal Está mal Una sombrillita ¡Es el turno de la soldadita! La soldadita de la Frienson A ver, salta, perro Por mi mamá Ah, perro A ver, los dos al mismo tiempo Por favor Una Dos Tres Ah, perro Ok, chicos A ver, ahora mismo Estamos en directo Y acabo de hacer una encuesta ¿Quién va a ganar? ¿La soldadita de la Frienson O la chica de azúcar? Ok Únicamente van a poder votar Evidentemente las personas Que están en el directo Ok Vamos a ver los resultados Yo evidentemente No voy a votar por nadie Estoy un poco nervioso ¡Ay, perro! La soldadita de la Frienson Con 28 votos Contra 10 votos Bueno, ok A ver, chicos Que la gente sigue votando La gente sigue votando Vamos a esperar Únicamente Dos minutos más Y le damos, ¿ok? Les vuelvo a enseñar aquí Las skins que están participando La soldadita de hierro Con su épico emote Por favor, hazlo ¡Ah, perro! ¡Ay, hermoso! ¡Chuclín! O la niña de azúcar Con su legendario emote Por favor Ve esto, amigo Ve esto, amigo Venga, a ver, chicos Pues a ver El ganador entre la soldadita Y la chica de azúcar Es nada más Ni nada menos que Yo estoy nervioso Con 38 votos A 76 votos Gana la soldadita, amigo Yo no te lo pongo La soldadita en el primer Cuánto vale tu skin Que participe y se lo lleva ¡Adoro los finales felices!